Música 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 Yo Yo no quería hacer eso No era mi intención Pero la tentación Me superó Perdón, no siento tanto, no debí haber hecho eso Solo Música 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 ¿Qué haces aquí? Se supone que ya no fuiste eso Sí ¿Desde cuándo fui tan llorando? ¿A qué te refieres? Yo soy tú, tú eres yo Soy parte de tu mente Tú sabes bien desde cuándo Sí, no recuerdo Pero... Deja de llorar Es... Espera Ya pasó Ya fue Ya lo hiciste Solo aprende tus errores Sí Tienes razón Ya pasó Pero aún así No fue mi intención darle un beso Yo tenía mi mejor amiga No quise Dos El primero fue inesperado Tuviste suerte de que ella no te golpeara El segundo fue para no verte llorar Yo no iba... No iba a llorar Seguro jamás habías besado Y en el primer beso le compartiste saberlo parte de ti Lo que hizo que ella pudiera sentir parte de tus emociones Siente tu ruido acelerado Lo que sentías por ella Y ibas a llorar Ella rechazaba el siguiente beso Yo estaba nervioso Y muy sensible ante la situación Así que... Solamente no lo vas a hacer, ¿entendiste? Da pena e incomoda Y más aún cuando está muy lejos es algo más que amigos ¿Entendiste, compañero? Sí Hace años que nadie me gusta ¿Así que no te gusta? Amor de amigos, ¿eh, entonces? En fin, caminamos de tema Tienes un mito de afuera Y por las dudas no es sinai Hasta luego Pero... Mmm... Como que tenía mi voz Ah, perdón Mmm... Claro que sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí... Eres Krisa Puedo sentir tu energía tan singular Pues, realmente más o menos No es tan fácil de controlar No, no, no Yo no me los puse Fue cuando le dan que los cuernos son demonios Y así cuando me los puse Se me adoptaron Sí, podría ser Dice que así Ah, sí Pero A ver, recuerdos borrosos No Vale De acuerdo Aquí vamos Vale Muy bien Iri, empecemos Por inicio Si no mal recuerdo Estaba en el parque Recostado Y descansando Con los ojos cerrados Y cuando los abrí Justamente Estabas ahí Ahí estabas Mirándome a los ojos fijamente Estabas muy preciosa Como siempre Bueno Recuerdo que me preguntaste Sobre mi nombre Y luego de responderte Y luego de responderte Me preguntaste Perdón Luego de que te respondí Sobre mi nombre Te le hice la misma pregunta Y luego Me senté Y tú también te sentaste En el suelo Estuvimos platicando Sobre temas Y sobre Bueno Gustos Personales Sobre Cada uno Tampoco te especifique Tanto Sobre personal Más bien Gustos Actividades Cosas así Más que nada Que relaste Fuiste tú O eso recuerdo Me preguntaste También Si estaba Solo Porque mis padres No estaban aquí Conmigo Y ahí La verdad Es que Más bien Estoy con mi abuela O al menos Solo Cuando vine aquí Me dijeron Que Tomara Un descanso Y yo Seguiría en mi casa No sé Qué tienen haciendo Pero me dijeron Que fuera aquí Luego Cuando el cielo Era listo Para avisarme A volver Vendrían por mí Y así Pasaron horas Mientras Estuvimos en el parque No venían Y no venían Y no venían Tus padres Ya llegaron A buscarte Y Me presentaste A ellos Muchísimas gracias Cuando Hicieron eso Ahí fue donde Le pedí permiso O bueno Le pedí permiso A tus padres Más bien Si me podían Llevar a su casa Y justamente Luego de ese día Es cuando Conocí tu casa Por primera vez Cuando la conocí Era muy grande Muy buena Muy linda Tus padres Se preguntaban ¿Por qué Tenía que quedarme? Y le dijiste Que más bien Era porque Yo estaba solo Bueno En parte Sentía que Era una mentira Pero luego De justamente Esa primera noche En donde Tome el sofá El cual Estaba muy cómodo Fuimos al parque Por un buen rato Y no Estaban ahí Luego Fui solo a mi casa Mientras Estuve Esperamos En el parque Y Para sorpresa La puerta Estaba cerrada Sí La puerta de casa Estaba cerrada Y ahí Fui donde Estabas Estaba llorando Me dejaron En el parque Para dejarme Quien sabe Por qué Querían dejarme En el parque Sin ir con ellos Bueno Y Ahí fue cuando Empecé A vivir contigo Viví en tu casa Con tus padres Me cuidaron Me cuidaron muy bien Tu padre Resultó Ser un ranakimista Y tomar Una muy buena mujer Me llegaste Tu padre dijo Que ha sido así Por parte De unos experimentos Un gran alakimista Bastante bueno Bueno Recuerdo un día Que Estando en tu casa Tu padre Me invitó A probar Una sustancia He movido Una comida Me parece Cuando Cuando Lo consumí No había sonado Ningún efecto Él dijo Que será Una Sustancia Incompleta De cierta manera O algo así Al haberse hecho Más rápido Que la demás No entendí mucho Me explicó Mucho más cosas Pero Tampoco Di mucha atención Y creo que Y creo que Justamente Unas Unas horas Después Fui contigo A Bueno A A Las estrellas Y cuando Estuvimos a punto De Bueno No recuerdo Pero Mostramos ojos Y Luego de ese momento No recuerdo Muy bien Que pasó Ambos Estamos Con los ojos Cerrados Cabezas Mirando Uno al otro Cabezas Gracias por ver el video. 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 Gracias.